La cosa que consideramos necesaria, que es una pequeña guía, cuando podamos meter ya el vídeo, perdón, la imagen, es una pequeña guía sobre pseudoterapias. Entonces, como hay un médico, y puedes decir algo cuando quieras, que no es cuestión de acaparar yo, como hay un médico en la sala, me voy a tomar la libertad, y estoy un poco nervioso, porque hablar en público siempre me pone nervioso, me voy a tomar la libertad de tomarme una cosa que pone aquí para los estados de ansiedad y trastornos del sueño. Es una cosa que se llama Sedatif-PC, y el tratamiento es para 15 días. Vienen 6 blisters, yo creo que con tomarme 2,5 es igual, ¿me hará algo de efecto? Sí, vienen 6 blisters. Esto es homeopatía, de venta en farmacias. La acabo de comprar por el módico precio de 13,40 euros. No, está bien, ¿no? Sí, sí, me dice que aquí que tengo que tomar 2 comprimidos a la mañana, 2 comprimidos durante el día y 2 comprimidos durante la noche. Está además todo muy detallado, ¿eh? El tratamiento que tiene que... Que hay que mantener fuera del alcance de los niños, no hay ningún niño en la sala, ¿verdad? Vale. Bien. Y que si los síntomas empeoran o persisten, después de 7 días tengo que consultar al médico. No me dice si tiene que ser homeópata o no. Está bien. Bueno, vamos a empezar. Yo haré un poco de ruido y puede que sea hasta desagradable. Vamos a empezar a hablar de... ¿Te has servido un poco de agua primero? Sí, ya tengo agua. Sí, ya tengo agua. Vale. Hay una máxima de un mago del siglo XIX, John Neville Maskeline, que dice eso. Aquellos que tienen mucho dinero y nada de cerebro están hechos para aquellos que tienen mucho cerebro y nada de dinero. Él la formuló pensando en los espiritistas, en los médiums, que estaban muy de moda en el siglo XIX y que ponían a la gente en contacto con sus muertos. Todo lo que venía a decir, hay mucha gente que tiene mucho dinero y hay unos listillos que tienen mucho cerebro y le sacan el dinero a esa gente. Nosotros vamos a hablar un poco de gente que creemos que puede entrar en la segunda parte, que tienen mucho cerebro y nada de dinero. Bueno, al principio. Claro. Luego realmente se enriquecen. Bueno, aquí supongo que casi todos tendréis mucho cerebro y aunque os deseo que tengáis mucho dinero, igual no tenéis tanto, pero aún así podemos ser todos víctimas de esta serie de negocios que se basan muchas veces en estados en los cuales tenemos necesidad de que nos echen una mano. Y probablemente, igual la medicina, no tiene tanta capacidad como para resolver el problema en concreto que tengamos. Es decir, la medicina tiene unos límites que se van ampliando. Podemos decir que es como el universo, que está en expansión, pero evidentemente no llega a todo. Es decir, hay cosas que no se curan, que solo son paliativos los tratamientos, o incluso podríamos decir que en algunos evidentemente no tenemos mucho que hacer. Entonces, dentro de esa gente que tiene mucho cerebro y que quiere tener mucho dinero... Hay una lista aquí. Hemos puesto una lista. Bueno, primero me voy a tomar estas. ¿Cuántas hay? Que yo ando mal de matemáticas. Soy de letras. Seis pastillas. Bueno, esto es lo del día. Vamos a tomar seis porque estoy muy nervioso. Es que a mí este hombre me pone muy nervioso. Es que no se fía de mí. Ni como médico ni tampoco como conferenciante, ¿verdad? Sobre todo como médico. Fijaos en la cantidad de, vamos a decir, pseudomedicinas que tenemos aquí listadas. Incluso hay algunas que igual lo sorprenden, ¿no? Porque, no sé, hemos metido por ahí fitoterapia, hemos metido yoga, hemos metido cosas que igual podríamos matizar un poco, dependiendo si lo utilizamos en un sentido o en otro. Es decir, el yoga como ejercicio físico probablemente tenga su utilidad como cualquier ejercicio físico, pero si lo que atendemos es un poco la filosofía que rodea al yoga o las filosofías, porque habría que hablar en plural, pues la cosa ya se tambalea un poquito, ¿verdad? Bueno, esta es una lista parcial, muy parcial, porque un informe de 2011 del Ministerio de Sanidad hablaba como de 139 terapias que se presentan como medicinas, pero que no está demostrado que tengan eficacia científica. Bueno, el último libro del doctor Ernst, yo creo que recoge como unas 150 de estas pseudoterapias, y es una cosa interesante que él introduce esos simbolitos en verde con el pulgar hacia arriba cuando está una cosa bien, hacia abajo en rojo cuando está mal, en amarillo una cosa intermedia, y realmente pues vamos a hablar, no de todas estas, porque probablemente acabaríamos con vuestra paciencia, y lo que queremos también es darle un aspecto también un poco lúdico, porque a veces de los timos lo mejor que podemos hacer es intentar reírnos, porque la risa suele ser una buena ayuda en muchos de estos casos, ¿verdad? No le hemos llamado medicina alternativa porque no lo es. Lo mismo que no hay una ingeniería alternativa, no hay una química alternativa, ni hay una biología alternativa. Esta es la definición que dan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos de medicina alternativa. Por si alguien es como yo y de lejos ve poco, dice, la medicina alternativa se refiere a tratamientos de bajo o ningún riesgo que se usan en lugar de los convencionales, estándar, si se usa un tratamiento alternativo junto con una terapia medicina o terapia convencional, se considera terapia complementaria. Esta definición no nos gusta a nosotros. No, porque realmente habla de riesgo y de cambiar, de alguna forma, un tratamiento convencional, y no hay ninguna que tenga un soporte ni evidencia científica como para cambiar un tratamiento convencional. Entonces nosotros proponemos esta definición, que es a tratamientos cuya eficacia no ha sido demostrada y que pueden conllevar graves riesgos. Y vamos a intentar contar por qué varias terapias alternativas nos parece que son arriesgadas. Fijaos que si alguna de estas terapias demostrara eficacia, dejaría de llamarse con ese adjetivo de alternativo y pasaría a ser medicina. Es decir, la medicina absorbe cualquier conocimiento nuevo que permita conocer mejor una enfermedad, cómo diagnosticarla o cómo tratarla. Es decir, es una ciencia en continuo movimiento y que absorbe, evidentemente, cualquier cosa nueva que favorezca la vida de las personas. Como le pasa en general a la ciencia. Hace 20 años no sabíamos de células madre ni de nada parecido. Y ahora se sabe de células madre o del microbioma y cosas de estas. Es decir, cada año nos encontramos con cientos de cosas nuevas que se van integrando. A veces es difícil de comprender cuáles son los mecanismos, pero al final se entienden en mayor o menor medida y eso suma siempre beneficios a lo que es la medicina y a lo que es la ciencia en general. Como el objetivo es un poco dar una guía, porque hay todas esas que hemos citado y muchas más, y entonces no podemos decir, esta no funciona, porque para cuando digamos esta no funciona, han creado otra que sea una variedad. Homeopatía cuántica, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que decirlo. Vamos a una guía de nueve palabras que nos sirven para detectar una pseudoterapia o último. Si nos dicen que es una medicina energética. Que pueden ir juntas, además. Así es, puede ser una medicina alternativa energética y natural. Y oriental, por ejemplo. Y oriental. Es una cosa así muy tradicional. Hay cosas muy tradicionales que no son necesariamente buenas, ¿no? Porque aquí parece que se habla de lo tradicional como, bueno, la ablación del crítoris que practican algunas culturas es una cosa tradicional. Luego, sería lo mismo. O sea, que algo sea tradicional no quiere decir que sea bueno. Bueno, o lo que tienes en el centro, lo de natural. Natural. Que algo sea natural, pues yo qué sé, los huracanes son naturales, muchos de los virus son totalmente naturales y se iban por dentro. Y la manita faloides es de un natural, ¿eh? De un natural. Y hay cosas artificiales que son muy útiles. Bueno, China. Y de más lejos, pues el proyector este. El proyector, por supuesto. Cuántica. Luego hablaremos, si es caso, de la cuántica. Pero olvídense, cuando oigan que hay una terapia cuántica, que hay una joya cuántica, que hay una pulsera cuántica, si le preguntas a un físico especialista en la mecánica cuántica, te dice, nada de esto tiene que ver con la cuántica que yo conozco. O sea, olvídense de ello. Pero es un adjetivo bastante bonito. Vende mucho. Vende mucho. Está, además, muy al día, ¿no? Es moderno. Los números en España son los siguientes. Esto es de 2016, es decir, de hace tres años. El 59,8% de los españoles confiaba mucho, bastante o algo en la acupuntura. Y el 52,7% lo mismo, pero en la homeopatía. La última encuesta de la FECID, de Percepción Social de la Ciencia, nos da, perdón, que los números practicantes son los mismos. Son los mismos, ligeras variaciones. Ahora el 58,7% y el 49%. Se hace cada dos años. Se hace cada dos años, tocará el año que viene. La FECID ahora mismo ha anunciado por Twitter que va a pedir, que está buscando un técnico en pensamiento crítico. Se ha puesto de moda lo del pensamiento crítico y ahora todo el mundo se está poniendo a ello. Entonces, seguramente será para programas educativos. Luis Alfonso, la FECID para los... Es la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Dependiente del Ministerio de Ciencia. Que supuestamente es un poco la que valora cuál es la situación de la ciencia en nuestro país y por eso hace encuestas cada dos años. Hace unas encuestas que dicen lo que confía la gente en la ciencia, lo que confía o no en los científicos, cómo se informa de ciencia y dónde. Estos son datos de la FECID, de la última encuesta, que nos revelan que más de dos millones de españoles usan pseudoterapias para sustituir a tratamientos médicos. Por ejemplo, en vez de la quimioterapia, me voy a un homeopata cuántico. Por decir una cosa, ¿no? ¿Cuánto dinero se puede mover cada año? Pues igual cientos de millones de euros. Se calcula alrededor de 40.000 millones en todo el mundo. Entonces, es decir, es algo que mueve dinero. No es una cosa de un euro ni de dos, sino de miles de millones. Porque una de las cosas que curiosamente dicen los defensores desde la industria de las pseudoterapias es que la medicina o que las farmacéuticas son un negocio. Lo que no dicen es que una consulta con un homeopata o un acupuntor o un iridólogo te puede costar 100, 150 euros, más luego lo que te venda, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y tampoco nos dicen que la homeopatía la vende una farmacéutica. Las vitaminas que se utilizan en determinados tratamientos ortomoleculares lo venden farmacéuticas. Es decir, que en la pomada o en el negocio ese supuesto de las farmacéuticas están casi todos. Es decir, hasta los que venden cápsulas de hierbas. Sí. Vayamos con la primera de las que vamos a hablar hoy esta tarde. La homeopatía. De la homeopatía. El jueves pasado habló mucho un compañero nuestro, el profesor Condo Callado. Pero vamos a dar unas pinceladas. Y con mucho conocimiento de la materia. Vamos a dar unas pinceladas porque es posible que algunos de ustedes no sepan lo que es la homeopatía. Es posible que si yo les preguntara, dijeran lo que a mí me ha llegado a decir alguna compañera en el trabajo. Medicina natural y de hierbas. Es posible que alguien de ustedes piense eso. Vamos a hablar lo que es la homeopatía y cómo nace. Bueno, ese señor que ven ahí es Samuel Hanneman. Es, de alguna forma, un médico, siglo XVII, siglo XVIII, que más o menos, podríamos decir que es un científico con grandes intereses por descubrir nuevas cosas en una época en que la medicina prácticamente era una barbaridad. O practicaban, yo que sé, tratamientos de sangrías, se utilizaban sanguijuelas, se utilizaban, yo que sé, prácticamente cosas que hoy podríamos considerar que es brujería. Entonces, este señor estaba un poco en contra de esas agresiones médicas que probablemente mataban más que curaban y tuvo como una revelación cuando, pasando unas fibres que él probablemente atribuyó su causa a lo que conocemos como paludismo-malaria, tomando en dosis, vamos a decir, bajas, un producto que puede, de alguna forma, combatir esta enfermedad, notó una mejoría. No está claro que él sufriera paludismo en ese momento, pero más o menos es lo que ocurrió. Y lo que, de alguna forma, sacó en conclusión es que, si algo puede causar algo muy similar a lo que ocurre con la enfermedad que estás padeciendo, y es un poco lo que ocurría, o lo que le ocurrió a él cuando utilizó esa quinina, pues podía ser para, o servir para curar. Es decir, que una cosa que sirve, de alguna manera, para provocar algo muy parecido a la enfermedad, serviría para curarla. Es decir, lo mismo es capaz de curar algo similar. En la medicina normal, en la medicina única... Otras seis, me tomo... Otras seis, a ver si la vamos a armar. Pero tú sabes reanimar... Bueno, no sé, pero... Vale. ¿A qué médicos en la sala? O sea que, no hay problema, no hay problema. Bueno, lo que viene, lo que yo siempre he pensado es que entonces, si tú te cueces una noche, con gin tonics... Sí. ...coges una gota de ginebra. Por ejemplo, sí. Coges ginebra y debidamente tratada... Con agua, por ejemplo. Bueno, él dice, la base de Hahnemann es que para que la ginebra, en vez de provocarme una borrachera, me cure la resaca, tendría que tomarla muy diluida. Muy diluida, ¿eh? Que hace falta mucho agua. Vamos a ver, es pura lógica. Todos sabemos que cuanto más se diluye una cosa, más potente es, ¿verdad? ¿O no? No. ¿Ah, no? No. Hombre, pues la homeopatía... Me acaban de... Pues la homeopatía funciona así. Cuanto más... O sea, si nos vamos ustedcillo a tomar una botella de Vega Sicilia, ¿no? Y usted es homeopata, usted paga la botella. Si le parece, pagamos a medias. Yo me bebo el vino normal y usted muy diluido, porque es muy potente, según los homeopatas. No, no, no. En eso se basa la homeopatía. Me parece que no. Sí, se basa en utilizar algo que produzca los mismos efectos o los mismos síntomas que la enfermedad, pero es importante que esté muy diluido... Y cómo se hace, perdón. ...y que además esté agitado, ¿eh? Como las bebidas de James Bond, más o menos, ¿no? Vamos a ver cuánto, cuánto se diluyen las cosas. ¿Cuánto se diluye esa gota de Ginebra o esa gota de Vega Sicilia que se va a tomar usted mientras yo me tomo la copa, ¿vale? Bueno, o de Muro de Berlín, por ejemplo, si tienes un problema de que no te sientas muy libre, igual necesitas, por ejemplo, una buena dilución de Muro de Berlín, que eso se vende. No es broma, estoy hablando de algo... Y Luz de Luna. Y Luz de Luna, si estás nostálgico, probablemente. Yo creo que sí. Bueno, pensemos, sean ustedes generosos y consideren que aquí hay... Que aquí han metido muchas horas, Luis Alfonso. ...maltraz con agua, ¿eh? Para hacer una medicina homeopática, bueno, perdón, una medicina, perdón, un producto homeopático, Bueno, puedes decir medicina... Lo que se coge es un principio activo, la cafeína... El Vega Sicilia. El Vega Sicilia. Un trozo de Muro de Berlín. Y se mete en 99 partes de agua, alcohol o lactosa, con lo que tenemos una concentración de un 1% de Muro de Berlín. Eso es muy poco potente, según los homeopatas, porque las cosas son más potentes cuanto más diluidas están. Entonces, lo que se hace es... Se agita bien esto, esta dilución al 1%, se saca un 1% de esa dilución y se mete aquí. Con lo que ya tenemos un 1 por 10.000, me parece que es. Yo me voy a perder porque soy de letras y soy muy malo. Eso se le llama a los homeopatas 2CH. Un 1CH es una primera dilución, un 2CH es una segunda dilución. La tercera dilución es lo mismo. Cogemos de la segunda dilución una parte y la metemos en 3CH con lo que tenemos ya. En esa dilución, o sea, en esto, tenemos una parte... ¿Y eso no es suficiente potente? Por millón. Espera, creo que no. No es lo suficientemente potente. En este me pone a mí... En el sedatif que pone... Espera, porque esto para encontrarlo es muy gordo, pero primero hay que... 6CH. 6CH. Esto se... O sea, que todavía nos hace falta un poco más. Es 1 entre 1 billón con B de burro. Pero entonces no te va a hacer nada porque... No, vamos a ver. Además, esto tiene... En este no, pero hay productos homeopáticos que todos los compuestos de agua, lactosa, suman 100 y no hay principio activo. Pero bueno, los productos homeopáticos normalmente llegan a tener hasta 200 CH. Es decir, repetir esa operación 200. Claro, porque ese que es más potente es para una enfermedad... Claro, ese ya es la leche. Ya es la leche. Ya es contra la gripe y demás, ¿no? Esto es contra la gripe. Contra la gripe. Pero con 13 CH, o sea, repitiendo 13 veces ese proceso, equivaldría a disolver un tercio de una gota de agua en todos los océanos de la Tierra. Y 13 CH es una cosa modesta en homeopatía. 200 CH equivaldría a disolver una molécula no en nuestro universo, sino en un fantastillón de universos. Es decir, en la leche de universos y más allá. Tenemos que decir para qué sirve esto, el orcilococinum. Ah, bueno, sí, eso sí. Y de dónde viene. Bueno, esto es un tratamiento preventivo contra la gripe. Mira, me podría tomar yo eso en vez de la vacuna que me ponen mañana. Todos los años, los amigos de los animales lloramos porque matan a un pato salvaje, les traen el hígado, no sé si el corazón también, para producir prácticamente todo el orcilococinum que hace falta en el planeta. En el universo. En el universo. En el universo. A 200 CH, lo que hacen al pato es una biopsia del... No, guardan algo congelado. Y es el pato más valioso del mundo. Un pato salvaje porque tiene su lógica. El virus de la gripe tiene que ver con las aves. Con aves migratorias. Entonces, bueno, puede tener su lógica porque, al fin y al cabo... Sí, pero lo que no tiene la lógica es lo de las 200 CH, ¿no? Bueno, pero esto es muy potente. Esto es muy potente. Esto es ya la megaleche. O sea, eso ya no pillas gripe nunca. Pero, claro, conviene pensar... Traduzcámoslo a lo que dice la Federación de... La Agencia del Comercio de Estados Unidos dice que eso del 6 CH, 2 CH, 12 CH... Es muy engañoso para el consumidor. Y la Agencia de Comercio de Estados Unidos ha propuesto que en los productos homeopáticos se ponga el tanto por ciento. Lo que en 6 CH, que es lo que me estoy tomando yo, daría que tiene de principio activo, o sea, de muro de Berlín, de vino, o de lo que sea, 0,00000000001%. Yo creo que me puedo permitir el lujo de tomarme cianuro a ese porcentaje. Si hay algún matemático en la sala, nos puede corregir. Y de 30 CH son 60 ceritos. Pero, claro, 30 CH es muy poco. Es muy poco. Lo que pasa es que lo iban a tener complicado. ¿Otra 6? No, lo de los xilococinus lo iban a tener complicado. Porque hay disoluciones hasta de 300 CH. Tendrían que poner, vamos, empiezan a poner ceros, ¿no? Luego te dan un microscopio para leer todos los ceros y sería eso. Eso supuestamente, ese 0,4... ¿Y ahí puede haber algo del principio activo? No, nada. A partir de 11 CH o algo así, no puede haber nada, ni por despiste. O sea, que sale barato preparar los compuestos estos. Ni por despiste puede haber nada. Porque con poca cantidad de lo que sea, se puede tener... Es más, no hace falta ni lo que sea. Las pruebas que se han hecho, científicas, en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco... Ahí se va a ser, sí. No, no, no. Las pruebas que se han hecho... Quería mirar qué pone exactamente... Se han dado productos homeopáticos a laboratorios para que digan cuál es el producto homeopático y cuál es la pastilla de azúcar. Y el laboratorio, que no sabía cuál era el producto homeopático y cuál era la pastilla de azúcar, he dicho, las dos son lo mismo. La han sometido a las máquinas más complejas que hay en los laboratorios, en las universidades y en los centros de investigación del País Vasco. Entonces, la homeopatía... ¿Qué ibas a decir? No, que según lo que pone aquí, ¿no? Que cada comprimido de 300 miligramos, pues tiene 300 prácticamente miligramos de lactosa. Claro, claro, claro. Espera, me tendré que tomar más, porque si tiene tampoco habrá que tomarse más. Entonces, la cuestión... Esperemos que no tenga un problema de diabetes. La cuestión, además... Se está tragando una cantidad brutal de azúcar. La cuestión es que te dicen la homeopatía, puedes pensar, como no tiene nada, eso es evidente, que no tiene nada, no cura nada, no se ha demostrado ni una sola curación, desde que Hahnemann hace más de 200 años formulara los principios de la homeopatía, ni una sola curación, de nada, de nada, por la homeopatía, no es peligrosa. ¿Ustedes qué dirían? Si no tiene nada y no cura nada, ¿es peligrosa o no es peligrosa? Espera, que me dejo una. Bueno, para el bolsillo parece que sí, ¿no? Pero no para el bolsillo, para mi salud, al margen del azúcar. Hombre, yo supongo que todo dependerá de si seguimos con el tratamiento que nos hayan pautado para lo que estemos sufriendo, o si lo dejemos y solo utilicemos homeopatía. Ahí sí que podría haber algún peligro. Vamos a ver. El Consejo Nacional de Sanidad de Australia, hace ya seis años, cuando todavía en España no se reía casi nadie de la homeopatía, no se reía casi nadie de la homeopatía, ni nadie se la tomaba en serio, cuando todavía se publicitaba en las televisiones, dijo esto, la homeopatía, aunque no sea dañina por sí sola, puede ser un peligro para los pacientes si rechazan o retrasan tratamientos convencionales eficaces y seguros en favor de los homeopáticos. Bueno, pero suponemos que nadie rechaza un tratamiento que tiene evidencias, ¿no? Supones mucho. Bueno, a ver, vamos a ver si hay algún caso por ahí. Bueno, ah, bueno, de esto ya me acuerdo yo, sí, exactamente. Perdón. Sí, casos de infecciones que no toman un antibiótico que puede curar, si es una infección, por ejemplo, por bacterias, como en este caso de la otitis, que sería pues algún neumococo, sería algún hemófilus, y entonces no toman el tratamiento que tienen que tomar y pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que la enfermedad se cure porque la evolución natural va a ser hacia la curación o que se complique y cause, por ejemplo, un fallecimiento de este niño, por ejemplo. Y si se complica, pasa esto. No es un niño aislado. Estos casos similares han pasado, lo más grave es que están pasando en el mundo desarrollado. Es decir, mientras en el mundo que consideramos pobre se piden antibióticos y se piden vacunas para luchar contra la enfermedad, es decir, la gente quiere antibióticos y vacunas, en el mundo rico, como resulta que nos sobra, parece ser, la vida, lo que hacemos es someterle a los niños a cualquier tipo de tratamiento menos a los que le curan o protegen. Pero probablemente la cosa esté en que la homeopatía, por ejemplo, todavía no cree que las enfermedades infecciosas estén causadas por microorganismos. La homeopatía todavía habla de miasmas. Es decir, que vive en el siglo... Pues el 18-19, más o menos. Siendo generosos, ¿no? No han avanzado en 200 años. Bien, bien. Otro caso. Este es bastante grave también, claro. Estos son dos casos aislados, es decir, que podría haber escogido muchos más, podríamos haber escogido, pero hemos escogido dos, porque no vamos a hablar solo de la homeopatía hoy, ¿no? Bueno, el curandero le aseguraba que era bueno que el tumor que destrozaba su seno saliera de la piel porque se estaba oxigenando. Bueno, te pueden decir eso, o te pueden decir, como hay curanderos que dicen, curanderos que muchas veces tienen hasta el título de medicina, que dicen que lo mejor para combatir un cáncer es dejar que se desarrolle, porque es un modo del cuerpo de desintoxicarse. Y que la quimioterapia lo que hace es favorecer que el cáncer te mate. Eso lo dicen. Y hay gente que ha pagado la vida con ello. Bueno, pero tú tienes un título de homeópata, ¿no? Yo tengo un título de homeópata, sí. Bueno, dos, dos. Tengo un título de homeópata general y otro homeópata especialista en no me acuerdo qué. O sea, tampoco soy muy de fiar. Tendrías que dedicarle tiempo para... Tres minutos. Sí, ahí había una página de Boirón, que es la mayor fabricante de productos homeopáticos del mundo, cuya directora general reconoció hace dos años en España que no saben por qué funciona la homeopatía, dijo que funciona lo mismo que porque a los niños les gusta la Nutella. Bueno, esa directora ahora está en Aguas Bezoya. No, esa es la jefa de prensa de Boirón. Esa es la jefa de prensa de Boirón en España. Claro, ha pasado de vender agua en pequeñas cantidades a vender agua al por mayor, ¿no? Entonces, hemos concluido ya de la homeopatía y luego, si quieren, hablamos en el coloquio que no tiene nada, no cura nada y además es peligrosa. A mí me gustaría comentaros una cosa, lo de peligrosa. He comentado antes que no creen en la teoría, digamos, microbena de la enfermedad infecciosa. Y eso en sí tiene un problema añadido. No solo que no se trate con antibióticos, enfermedades que están causadas por microorganismos, sino que si tú pides, por ejemplo, consejo a un homeópata cuando quieras ir de viaje o sobre si debes vacunar a tus hijos, es muy probable, por lo menos así lo demuestran encuestas que se han realizado, que entre el 80 y el 90% te digan que no es necesario vacunar al niño ni tomar, por ejemplo, ningún tipo de medicamento si vas a una zona donde el paludismo, la malaria, es endémica. Entonces, el no conceder hasta cierto punto una creencia o una credibilidad a algo que está demostrado hace ya muchos años, conlleva, evidentemente, un peligro asociado. El peligro de que vamos a ser hasta cierto punto mal informados y podemos caer en un problema grave, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápidos, porque me he ido a la hora. Me estoy acordando, por ejemplo, del niño aquel que murió de difteria, que tampoco fue vacunado y que sus padres eran hasta cierto punto... Hay cosas que agradecerle a la homeopatía. Su madre usó un método anticonceptivo y ese niño le debe la vida. Hombre, pero eso es un fraude también, ¿no? Porque si ella no deseaba quedar embarazada... Ah, pero ahí están madre e hijo tan felices. Ah, le ha salido además un niño muy guapo. Vayamos con la acupuntura y vamos a ir aligerando, porque si no nos enrollamos mucho los dos en cuanto... Somos así, ¿eh? Esta es la base de la acupuntura. La base de la acupuntura es que en nuestro cuerpo hay una red de canales, no se refiere a la red venosa... Estos dirojitos son meridianos, hay 18, me parece. Por las que fluye una energía vital. Y cuando se atasca la energía vital en algún sitio, se la desatasca... Con agujas. Con agujas. A base de agujas. El ki, que es la energía esta vital, ahí pone chi, pero bueno, ellos suelen comentar ki, pues a veces se obstruye y no fluye, ¿no? Y las cosas tienen que fluir. Entonces, las agujas son muy útiles según la acupuntura para desatascar ese problema. Claro, te desatascan. No es la única energía desat... Digo, pseudoterapia desatascadora, como veremos. Hay otras más también desatascadoras, que todas se basan en energías. En energías indetectables. Bueno, esta se puso de moda, no como la otra, gracias a los nazis, ¿no? Sino gracias... Sino gracias a los americanos. Gracias a los americanos. Bueno, a Kissinger, que acordaos que fue premio Nobel de la Paz, a pesar de llevar sobre su mochila varios miles de toneladas de bombas tiradas sobre Vietnam. Es decir, que uno puede ser... En los años 70 hubo una expedición estadounidense que fue a China, una misión comercial estadounidense que fue a China, y que se consideró, pues digamos, un hito, ¿no?, de alaperturismo. Aquí tenemos esta foto tomada de la Biblioteca del Congreso, tenemos a Sue Lai y a Kissinger comiendo en Pekín. Kissinger, parece que sabía usar los palillos. Parecía, parecía. Seguramente, vamos a ver, esto es diplomacia. O sea, la historia de la acupuntura y su éxito en Occidente se debe a esa misión comercial estadounidense. Y al peligro que tenéis los periodistas. Al peligro que tenemos los periodistas, sí, efectivamente. En esa misión iba un periodista, James Reston, que en un momento determinado empezó a tener unos dolores abdominales y acabó teniendo una apendicitis aguda. Y a James Reston le operaron en China, de urgencia, en aquel momento. Y cuando pasó tal operación, ya le explicaron cómo lo habían hecho, le dijeron que lo habían hecho pinchándole para anestesiarle. Es decir, no habían utilizado anestesia convencional, sino agujas. Vamos a ver, es la leche. Si te pinchan y te duermen, maravilloso, ¿no? No hay que gastar anestésico. Y poco peligro, ¿no? Y muy poco peligro. Total, te pinchan y te despiertas, me imagino, ¿no? Entonces, para que veamos que las noticias falsas de las que nos hablan ahora, bueno, pues ya en el 71 había noticias falsas. Esta es la primera página del New York Times del 26 de julio del 71. Y esto me encanta, porque además el título es maravilloso. Ahora, sobre mi operación en Pekín. Es decir, voy a hablar de mí mismo. El James Reston era un periodista muy famoso. Sí, sí, no era un cualquiera. Esto es lo que dice la primera página del New York Times y todo esto le dedica en el interior. Y el texto es, ahora déjenme que les cuente sobre mi appendicectomía en Pekín. Y en Reston lo que cuenta es eso. ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, a raíz de eso, lo que pasó es que durante un tiempo determinado, los acupuntores hicieron mucha publicidad en Estados Unidos, se extendió la idea de que la acupuntura funcionaba como anestésico y el negocio floreció. Y claro, lo que florece en Estados Unidos ahora llega aquí con dos días de retraso. En aquel entonces tardaba años. Hasta que de repente se pusieron a comprobar cosas. Y las cosas, bueno, los chinos lo que estaban haciendo era invitar a médicos estadounidenses y médicos occidentales a ver operaciones en las que a alguien le operaban de cualquier barbaridad y el individuo tenía agujas clavadas por el cuerpo. Los ojos más o menos abiertos. Sí, exacto. Y no sentía nada. Y entonces todo eso era el éxito de la acupuntura. La acupuntura funciona como anestésico. Hombre, es que sería realmente una cosa explosiva si fuese real. El problema está cuando se decidió revisar qué pasaba con todo eso en realidad. Y se vio, por ejemplo, que al bueno de James Weston le habían dado calmantes y todo tipo de anestésicos. Y relajantes musculares para que realmente... Y que todas esas operaciones que supuestamente estaban los médicos mirando y había un tipo que entraba en quirófano con las agujas pinchadas, antes al tipo que había entrado en quirófano con las agujas pinchadas le habían metido su dosis de anestesia. Claro, estaba dormido. Pero a los médicos les decían, mira la maravilla de la acupuntura, ¿no? Eso es como la cirugía, esa psíquica, ¿no? Algo así. También hacen juego de manos. También hacen ilusionismo. La cirugía psíquica, muy rápidamente, porque seguramente damos mal de tiempo, consiste en simular que te opero, simular que te abro y que te saca un tumor con pases de magia, pases de ilusionismo. Mirado desde allí, te hacen así, en el cuerpo de la persona, parece que ha metido la mano y lleva aquí una bolsita con sangre que explota y con un poquito de, digamos, carne de pollo, vísceras de pollo. Y entonces sacan las vísceras de pollo que llevan escondidas como ilusionistas y las meten en un cuenco de agua. Al meter las manchadas en sangre parece que le han sacado todo y dicen, se llama cirugía psíquica porque no deja cicatriz. Claro, no deja cicatriz porque no hay nada que abran. Y luego tú te mueres tranquilamente de lo que tengas si tienes algo grave. La OMS decía que la acupuntura ha sido demostrada tanto en numerosos ensayos clínicos como en experimentos de laboratorio. El problema que tiene la OMS a veces es quienes presiden el comité que investiga las cosas. Y en el caso de la acupuntura lo presidía un alto cargo de los acupuntores chinos. Es decir, que hacen un comité, que la gente llega a un consenso, pero... Llega a un consenso y además el problema está, y eso la OMS lo hace muy frecuentemente con las pseudoterapias, que las llaman medicinas tradicionales, que como saben vivimos en un mundo en el que hay una legión de ofendiditos, como decía hoy Faimino y Cansado en las páginas del correo, ¿no? Y entonces no vamos a desacreditar la acupuntura porque parece que es un ataque a China. Porque se ofende la gente. Un ataque a China. No vamos a desacreditar otra historia que sea de otro país porque parece que es un ataque a ese país. No, no funciona. Llega a tener tal éxito que incluso páginas que se dedican a desmontar mitos dicen que no tiene efectos secundarios y que es una opción aceptable para tratar problemas relacionados con el dolor cuando no hay otras alternativas a mano. Cuando se valoran estos estudios de una forma crítica, hay una especie de colaboración que se llama Cochrane, que se dedica a estudiar y ver si realmente se han hecho bien los estudios clínicos, con los ensayos clínicos, pues la cosa ya no queda tan clara. No, en su libro de Zarenst, va diseccionando en un libro de Zarenst y Simon Singh truco o tratamiento de 2010 que se acaba de publicar en España, lo ha publicado Capitán Swin. Pasan revista a todas estas terapias y a todas las pruebas y a todos los ensayos científicos que se han hecho con resultados que van más por el truco que por el tratamiento. Realmente, en pocas ocasiones, se han encontrado efectos, vamos a decir, terapéuticos y en las que se han encontrado, estos efectos terapéuticos no superan a los que se conseguirían tomando algo que no tiene ninguna utilidad, pero que crea algo positivo, un efecto que se llama placebo. En general, a la acupuntura, cuando la meten en el laboratorio, en los ensayos clínicos, le pasa lo mismo que a cualquier otra sedoterapia. Tiene muy buenos resultados, cuanto menos son los controles y cuanto mayores son los controles, los resultados van siendo menores. Lo que revela que lo que falla son los controles. Por eso dice Simon Singh y Zarenst que las revisiones de alta calidad dejan claro que funciona como un placebo para una amplia gama de afecciones. Es decir, que la gente que se somete a acupuntura a placebo, porque se puede someter a acupuntura a placebo con unas agujas que simulan pincharte pero no te pinchan, someten a un grupo de gente a acupuntura real... Bueno, realmente, cuando usas las agujas esas, hasta las telescópicas, consiguen los mismos efectos que con las agujas que pinchan. Y a otro con las telescópicas. Y resulta que los dos grupos tienen los mismos efectos. Luego quiere decir que las agujas de verdad, por decirlo de algún modo, no hacen nada. Por cierto, no he tomado ya un blister, me voy a tomar otro. Y aparte de eso, Luis Alfonso, si utilizas esas agujas que no pinchan fuera de los puntos que hay en los meridianos, que es donde el acupuntur te dice, no, es que tiene que ser en tal punto y tal otro. Pues pinchando en cualquier otro lugar, se consigue más o menos el mismo efecto. Es decir, ahí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Bien, entonces tenemos con que la acupuntura no tiene nada, la acupuntura no cura nada, y nos preguntamos... Peligrosa, tiene que hacer daño, ¿no? No, a mí me pincharon en las manos. Bueno, a mí también me han pinchado, pero... Depende de lo que te pinchen, digamos, la acupuntura, digamos, más de chichinabo, no sobrepasa la telilla de la piel. Pero cuando te pinchan, por ejemplo, en la cara... No, 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 a mí me pincharon en las manos... Vamos a ver, las yemas duelen cuando te pegas un corte, yo me he pegado varios. La manopuntura... Pero la manopuntura... Son mucho más finas, las agujas son más cortas. Pero veamos lo que te puede pasar o no te puede pasar. ¿Es peligrosa o no? Bueno, esto es un titular del National Post, una publicación canadiense, de esta mujer que es una campeona olímpica canadiense... Esto no miréis porque... A la que sometieron a acupuntura, porque tenía un problema, y entonces el resultado fue que le perforaron un pulmón, ahora no puede subir escaleras, y digamos que tiene un pulmón que le funciona al 55%, por supuesto tuvo que abandonar el judo, era judoka, era una campeona olímpica, y digamos todavía se está arrepintiendo de ello. Ha habido algún problema también cardíaco, porque a veces, aunque no es lo habitual, se puede también pinchar en el corazón sin querer. Y luego problemas de infecciones, pero eso es más que eso, que el acupuntor es un guarro. Bueno, es que realmente... Que no ha desinfectado las agujas, ¿no? No deberían reutilizarse las agujas. Aquí van ocho, ¿vale? Bueno, te estás pasando. Aquí van ocho. El utilizar, por ejemplo, agujas de nuevo, y solo haberlas pasado o dejado en un recipiente con alcohol, no es suficiente, por ejemplo, para matar virus como el de la hepatitis B o la hepatitis C. Es decir, que una de las cosas que se puede transmitir con las agujas de acupuntura, por ejemplo, es una hepatitis, un virus de hepatitis. Pero aparte de eso, bueno, hay muy pocos casos en los que se produce ese daño, supongo yo, ¿o no? No lo sé, no lo sé. Pero ¿por qué no se sabe? Porque realmente... Porque realmente la gente no denuncia tampoco. Uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas que hay con las pseudoterapias, es que el enfermo empatiza mucho con el pseudoterapeuta y, por ejemplo, no denuncia. En el caso de la homeopatía, yo conozco un caso evidente en el País Vasco, yo soy hipertenso, de una mujer hipertensa que ingresó en urgencias, en cruces, porque su médico, homeopata, pero era médico también, es muy importante, uno de los cinco médicos colegiados que son los que practican la homeopatía en Vizcaya, le dijo que no tomara los medicamentos de la hipertensión y que tomara el producto homeopático. Ingresó en urgencias. Cuando salió de urgencias y salió del trance, yo hablé con su hijo, porque me llamó y me dice, ¿qué hago? Porque mi madre quiere seguir tomando los productos homeopáticos. Porque confía en su médica. Claro, todos nos han enseñado a confiar en el médico. Si no confiamos en el médico, ¿en quién confiamos? Hombre, hay que seguir confiando. Lo que pasa es que no hay que dejar de tomar el paciente. Entonces, yo le dije una cosa muy tonta, le dije, que tome los productos homeopáticos, pero que no deje de tomar el producto, el medicamento que funciona para la tensión. Eso es lo que dentro del gremio esotérico médico, pseudo-terapéutico, llaman medicina complementaria. Que es un poco como lo que hacen los popes ortodoxos en el cohete de Baikonur. Cada vez que va a despegar un cohete de Baikonur con rumbo a la Estación Espacial Internacional, hay un pope que le echa agua bendita. O sea, que aparte de los motores... Es como si tú le llamaras a eso Ingeniería Aeroespacial Alternativa. No, complementaria porque... Pero en ese caso es complementaria, sí. Entonces, vamos a ver. Si no se estrella el cohete, ¿quiere decir que ha actuado el poder del pope? Será un efecto sinérgico, ¿no? ¿Cómo demuestras eso? Y si yo pongo un ladrillo con un petardo abajo y los astronautas arriba y el pope lo bendice, ¿eso volaría? No, ¿verdad? Pues eso es un poco... Vamos con la quiropráctica. Esta... Esta... Eso es una especie de columna vertebral. Esta terapia, o pseudo-terapia más bien, hay que tener un poco cuidado con ella porque a veces nos confundimos, ¿no? Por ejemplo, en la quiropraxia, pues igual podemos equivocarnos con la fisioterapia. Exacto. Entonces, no es lo mismo. Es decir, los fisioterapeutas realmente estudian una especialidad o, digamos, una forma de tratamiento que tiene una base científica, puede tener un efecto mayor o menor sobre algunas enfermedades, pero tiene una base científica. En este caso, la base es un poco curiosa. Bueno, la historia es otro flujo de energía. Otra energía. Otro flujo de energía y no es la misma que la de la acupuntura. Inteligente, me parece, ¿no? Sí, la energía vital, no es la misma que la de la acupuntura. Inteligente nos da igual, o sea, siempre hay alguna energía que no es la clase científica. Mientras que en la acupuntura te curan pinchándote, dicen que te curan pinchándote, aquí te curan manipulándote la columna vertebral. Eso ya, por de pronto, da un poco de miedo. Dejar que cualquiera te ande ahí en la espalda haciendo cosas brutas. Los quiroprácticos, como los acupuntores, dicen que esa energía vital que ellos manipulan, porque ellos dicen que se produce una serie de atascos en la columna vertebral y que eso es el origen de todo mal. Porque hay subluxaciones, que no sabemos lo que son. No sabemos lo que son. Es algo que no se puede ver. Es algo mágico. Pero ahí está. Y ellos te hacen así y supuestamente la energía que es indetectable a partir de ese momento fluye. Vamos a ver una demostración de quiropráctica activa, pero antes vamos a contar de dónde viene. Pero una cosa, tenemos que avisar que va a haber sonidos que pueden pedir la sensibilidad. Luego va a haber sonidos que les van a dar un poco de yuyu, pero bueno, no se pregunten. A ver sonidos que son... Pero como no es su espalda la que está siendo sometida a ello, no hay mayor problema. Este señor es el que le curó a uno la sordera. Este señor es el inventor de la quiropráctica, David Palmer. Imaginaos a un señor que tiene una sordera de hace bastante tiempo y este gran genio de la ciencia se dio cuenta que tenía una subluxación en las vértebras cervicales y le hizo un ligero... Tuvo una inspiración. Porque este señor se defendía como sanador magnético. ¿Qué narices quiere decir eso? No lo sé. Y era apicultor. Y a partir de ese profundo conocimiento del mundo, dedujo que las bloqueos en la columna te pueden provocar enfermedades y que él... Como una sordera, por ejemplo. Como una sordera, que es que la leyenda quiropráctica dice que le curó a un tipo la sordera. Este señor pasó de tener más o menos como un dólar o dos en su cuenta. Ahora tiene una universidad. A tener millones. Y sus herederos se han peleado por cuál es la vertiente correcta de la quiropráctica. Se escinden... Porque unos son más puros que otros. Esto pasa como con los partidos políticos que acaban rompiéndose. Pues se rompen y entonces uno dice yo soy el auténtico partido de la Frente de Liberación Judío. Pues con los quiroprácticos pasa lo mismo. En este caso concreto, el manipular la columna vertebral en principio no tiene por qué ser peligroso salvo que sea la columna vertebral a la altura del cuello. Bueno, fíjense que dice que una vértebra subluxada que quiere decir bloquear, que bloquea la energía mágica, es la causa del 95% de las enfermedades. El otro 5% lo causan articulaciones desplazadas distintas a las de columna. No sé a qué os dedicáis los médicos, pero si el 100% de las enfermedades tienen solución así... Pero esto no está demostrado en ningún sitio. Bueno, eso es lo que tú dices. Son porcentajes que se inventan ellos. Y esto es lo que hemos explicado, que una subluxación es una interferencia con el fluido de la energía nerviosa. Vamos a pasar al vídeo. Pasemos al vídeo. Ahora, los oídos con cuidado, ¿eh? Sí. Porque a ver, un momento... A ver, volumen. Esto es quiropráctica. Fijaos qué bonito. ¿Cómo se quita una subluxación? Bueno, ¿ahorramos más o quieren ver más? Yo es que no puedo verlo. Ya tuve bastante con conseguir el vídeo. Es un sonido como que algo roza, ¿no? Bueno, dejémoslo. Dejémoslo porque a mí cada vez que oigo ese ruido me da muy mal rollo. Pero claro, si roza en un sitio donde hay tantos nervios y tantos vasos a niños, puede ser peligroso. Vale, entonces nos hacemos la misma pregunta que nos hacíamos con la homeopatía y con la acupuntura. La homeopatía, la criopráctica no tiene nada porque la energía vital que dicen que manipulan no existe, más que para los quiroprácticos. No cura nada porque efectivamente no se ha encontrado ninguna afección en la que la biopráctica cure nada porque está atacando una cosa imaginaria. Seamos serios, es como atacar a cañonazos a las hadas, ¿no? Pues no tiramos ni un hada a este paso. ¿No es peligrosa? Bueno, esto es más que cuestionable. Estos dos personajes son muy diferentes. Uno es un actor mazas, Kevin Sorbo. Que hacía de Hércules. Que hacía de Hércules en la tele. ¿Os acordáis un poco de la serie esa, verdad? Y otra es Katy May, una modelo que ya no está entre nosotros, como pueden ver. Cuando Kevin Sorbo tenía como treinta y tantos años, estaba rodando una película de Hércules, de continuación de la serie, él empezó a sentir como que se le dormía una mano. Y entonces, en vez de ir al médico, fue a su quiropráctico de cabecera. Claro, él vive en Hollywood. En Hollywood tienen quiropráctico de cabecera y médium de cabecera, que es prácticamente lo mismo. Fue al quiropráctico y de repente él recordaba, en ese artículo de la revista Neurology Now, de la Asociación Americana de Neurología, él recorda cómo oyó un crack en el cuello. El quiropráctico estaba manipulándole el cuello y hizo una crack. Porque a veces no te dicen qué van a hacer. Claro, claro. No tiene ninguna gracia si te avisan, me imagino. Y cogió su coche y fue a casa. Se sintió un poco mareado. Fue a su mansión y al día siguiente, cuando se levantó de la cama, echó los pies al suelo y se le doblaban las piernas como si fueran chicle y se fue al suelo. Llegó al límite. Aquí habla sobre su batalla secreta contra lo que llamamos un accidente cerebral, un ictus, que es un poco lo que le ocurrió. Y entonces, no sé si es en la siguiente, no, perdón. Y entonces su esposa le llevó a urgencias, a un centro, no sé si a Sinaí, a Sinaí, un centro prestigioso, y le diagnosticaron dos trombos y algo más. Y él, que tenía 38 años en aquel momento, que estaba supermazas, que decía que con 38 años estaba en mejor forma física que los chavales de veintitantos, dijo que de repente se sintió físicamente como puede sentirse alguien de 80 años. No podía moverse. Bueno, hay gente de 80 años que está muy bien, pero él se sentía muy mal. Bueno, no, no, se sentía destrozado, no podía andar, había perdido visión, y todavía está recuperándose de ello. Le diagnosticaron los médicos, que le trataron que efectivamente el derrame se lo había provocado la quiropráctica. Al hacer el movimiento del cuello, alguna de las arterias vertebrales había sufrido como un bloqueo, ¿no? Y eso es lo que había facilitado el posterior trombo, o la formación de trombos, ir haciendo... Y luego a Kathy May, una modelo de Playboy... Hombre, yo creía que era una modelo de moda. No, no. Cuando no conoces a las modelos de moda suelen ser modelos del otro. A Kathy May le pasó también que estaba en una sesión de fotos, se sintió un poco rarita, y fue también a su quiropráctico de guardia. En este caso fue peor, porque el resultado fue directamente de muerte. Sonó el crack de rigor, se fue y acabó muriendo. Con esto hubo algún tema legal, y tuvieron que hacer la autopsia, y en la autopsia se vio que había habido algún problema también en el cuello. Es decir, el mismo tipo de maniobra que con Kevin Sorbo. Es que además los quiroprácticos te dicen que te van a ajustar el cuello. Vamos a ver, yo no dejo a nadie que me toque el cuello, ni loco. Porque hacen esas cosas, esas contorsiones, te van a ajustar el cuello. No puede salir nada bueno de que te ajusten el cuello. Es una maniobra como rápida y como bastante violenta. Brusca, muy brusca, muy violenta. Entonces, tenemos claro que la quiropráctica, digamos, es muy, muy peligrosa. Hay estudios en la literatura médica de cientos de casos de derrames atribuidos directamente a la quiropráctica. Y vinculados con que, digamos, horas antes el paciente se ha sometido a un ajuste de cuello. Porque el efecto no es inmediato. Es decir, pasan unas horas hasta que realmente se notan los efectos provocados o bien por esa laceración o bien por ese trombo. Vamos con el reiki, que creo que es la última vez la más bonita, es la más chula. Es una especie como de pase de manos. Esto era una prerrogativa de los reyes. Los reyes curaban, bueno, con el toque real que no llegaban a tocarte. Es decir, con una implantación de la mano eran capaces de curar supuestamente cualquier enfermedad. Pues esto es lo mismo. El reiki también es otra de las que se basan en que por nuestro cuerpo fluye otra energía vital. Otra diferente. Claro, vamos a ver. Llevamos desde los años 70 con crisis energética encubierta más o menos. De acuerdo con que Matrix enchufaban a los seres humanos para sacar energía, pero es que somos tantas energías. ¿Somos un chollo? ¿Para qué investigar la fusión y cosas así? Hombre, es que el cuerpo lo tiene todo. Bueno, también en este caso, como en acupuntura y en quiropráctica, lo malo es que esa energía sufre bloqueos. O sea, sufre atascos, como cuando hay una manifestación en Gran Vía. Pues vale. Pero en este caso no te tocan. En este caso... Las manos no se llegan a tocar. Te pasan la mano y te hacen... Te pasan la mano y te hacen... ¿Cómo lo vamos a ver en un vídeo? O sea, vulgarmente eso es una pase de manos, ¿no? Eso es lo que te dicen el mago cuando va a hacer... Voy a hacer desaparecer, ¿no? Y hace un pase de manos. Lo vamos a ver en un vídeo, en un caso real, en unas urgencias médicas, además. Pero vamos a ver si esto tiene... Entonces, vamos a ver... Miren esto, esto es información real, 2009, Telemadrid. Pero da igual. Da igual que sea Telemadrid. Ha pasado en todas las televisiones que hay en España y hasta hace cuatro años, prácticamente. Y hay en Japón y se hace en el Reino Unido, pero es la primera vez que se pone en práctica en un hospital de España. Los enfermos de cáncer del Ramón y Cajal reciben sesiones de Reiki. El Reiki es una terapia energética oriental que les ayuda a sobrevivir... Energética oriental, dos de las células. ...que es tan fuerte y tan agresiva. Lo reciben ellos y sus familiares que también sufren el estrés de esa enfermedad. Una de las chicas quedaba en Reiki y yo estaba un poco desesperada. Y me dijo, no te preocupes que mañana tus defensas estarán mucho más altas. Y exactamente fue así. Y así fue. Así fue. Carmen casi no se lo cree. Tras una terapia de sanación con las manos, las defensas de su organismo han aumentado... ...y le han podido realizar un autotrasplante de médula. Ahora sonría aliviada a punto de recibir el alta. Charo, su terapeuta de Reiki, la visita en el hospital Ramón y Cajal dos días en semana... ...para aplicarle esta terapia de hospital hasta ahora nunca vista en un centro sanitario público español. Me extrañó muchísimo porque no la había ido en mi vida. Le estuvimos preguntando cómo se daba, qué efectos tenía... ...y como nos pareció todo muy bueno, que no producía nada y que los pacientes se podían beneficiar... ...y encima se les daba un poquito de compañía a estos enfermos que están aislados normalmente. Las enfermeras lo denominan técnicas de relajación porque el Reiki no es demasiado conocido entre los enfermos... ...pero lo cierto es que de sus beneficios ya nadie duda en este hospital. Es que la mayoría de los enfermos durante la... mientras le hacen la técnica se quedan dormidos... ...y a otros le disminuye mucho la ansiedad, algunos se sienten psicológicamente más animados. Un cáncer de la médula ósea. Bueno, vamos a ir para adelante porque si no nos entretenemos mucho. Bueno, ahora se va a tomar las últimas pastillas. Sí, son... son... diez. ¿Te parece bien? Bueno, pues ya... Tú, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Pues ya que estamos puestos nos lo tomamos, ¿no? Vamos a ver. No las... se las está tomando, ¿eh? Perdón que hable con la boca llena, ¿eh? Es muy mala educación. Bueno, esta es una cosa bastante bonita. Es una demostración... Este es un experimento que se le ocurrió a una niña de nueve años. La niña de nueve años estaba viendo la tele en su casa y vio aparecer a una de estas enfermeras, muy famosa en Estados Unidos. En Estados Unidos no lo llaman Reiki. Ya saben que los americanos hacen versiones de las películas, ¿no? Si hay tres niños, tres hombres y un biberón, lo llaman tres adultos y un bebé, o lo que sea. Bueno, pues con el Reiki han hecho lo mismo y lo han llamado el toque terapéutico. Pero en la base es la misma, es el Reiki. Bueno, al Reiki le dirán que es tradicional y oriental. El Reiki en realidad se lo inventó un japonés en 1920. Así que tradicional, pues bueno, digamos que es menos... Oriental sí, por lo menos. Que es menos tradicional que la teoría de la relatividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta niña tenía que hacer un trabajo escolar, porque se hacen ferias, ¿no? Sí, pero ella tuvo la suerte, estaba viendo a la enfermera pasar las manos a la gente y se le ocurrió una pregunta muy tonta a la niña. Dice, si está pasando las manos y está reconduciendo la energía, lógicamente está detectando la energía, ¿no? Porque si no, como narices la reconduces. Entonces ella dijo, ¿hay alguna manera de probar que esta gente detecta o no una energía que es indetectable para ningún aparato de los que tenemos nosotros hoy en día? O sea, que un terapeuta de Reiki notaría la energía, por ejemplo, poniendo la mano más o menos a esta distancia. A esta distancia, no cerca porque me notarías mi calor, pero a distancia. Entonces, claro, el problema está en que un terapeuta de Reiki sabe que mi mano está aquí, luego dice, estoy detectando tu energía. Luego hay que cegar un poco el experimento, ¿no? Hay que cegarlo un poquito. Hay que hacerlo de tal manera que no se vea... Si hay persona o no persona. Y entonces a Emily Rosa, que sus padres eran un conocido médico crítico de las pseudociencias y su madre también es séptica... Fijaos de los nueve años, ¿eh? Se le ocurrió un experimento muy sencillo. Esto es una ilustración cogida de Hama, la revista de la Asociación Médica Estadounidense. El experimento consistía en lo siguiente. Tú eres el terapeuta de Reiki y yo, Emily Rosa. Aquí ponemos un cartón. Un biombo de cartón, una mesa, una moneda, un cuadernito y un lapicero. El cartón tiene, digamos, dos agujeritos por abajo, por los que el terapeuta de Reiki pasa sus manos y las pone boca arriba. Las pongo de tal manera que yo no sé, supuestamente, dónde va a poner la mano, en este caso, a Emily. Emily. Entonces, lo que hace Emily es lanza la moneda al aire y, por ejemplo, si sale cara, pone la mano derecha, sobre la mano derecha del terapeuta de Reiki. Y si sale cruz, sobre la izquierda. Siempre a distancia. Eso, si tiramos una moneda para hacer eso, es probable que, aunque no seamos un terapeuta de Reiki, acertaremos más o menos en el 50% de los casos. Que justo fue el porcentaje que acertaron los 20 terapeutas de Reiki, entre los más reconocidos de Estados Unidos, cuando se sometieron al experimento de Emily. De tal manera que Emily publicó su estudio en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, que es una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. La autora más joven hasta ahora que ha publicado un artículo en esta revista. Es decir, que nueve años es una edad bastante temprana. Entonces, esta es, digamos, la primera página de la historia. ¿Cuál es la conclusión? Y fíjense que el objetivo era investigar si los practicantes del toque terapéutico, como llaman los yanquis al Reiki, pueden realmente percibir el campo de energía humana. Lo importante es la conclusión. A conclusión, 21 experimentados practicantes fueron incapaces de detectar el campo de energía del investigador. El investigador tenía nueve años, pero no era tonto. Es decir, que realmente acertaron lo que acertaría cualquiera. Exacto. ¿No? Simplemente por las probabilidades. Exacto. El Reiki, como estábamos hablando, no tiene nada, porque no hay energía que detecte. Es decir, nos podemos inventar. Entre los que estamos aquí podemos hacer un pool e inventarnos una pseudoterapia ahora, con una energía. Este chiste es muy bonito, ¿eh? Este chiste ha saltado automáticamente. Si se nos estropea el ordenador, ¿qué hacemos? Claro, este chiste que luego han visto ustedes, si han visto la campaña con evidencia del Ministerio de Ciencia, este chiste es anterior a la campaña del Ministerio de Ciencia en la que entra alguien con un móvil a una tienda y da el móvil al de la tienda y el de la tienda se pone a pasarle las manos por encima al móvil, ¿no? Eso lo haríamos con el móvil o con un ordenador. Este chiste de Marco Cupido pone en evidencia lo que pasa, ¿no? Ninguno de los dos arreglaría tu problema. Reparación de ordenadores por imposición de manos y lo sorprendente es que el segundo exista. El Reiki no tiene nada, no cura nada, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Pues por lo que pasa, que es que la gente puede tener una afección grave y dejar la medicina que funciona e ir al Reiki, por lo mismo que la gente va al homeópata, por lo mismo que la gente va al quiropráctico. Es decir, además de las víctimas directas de los quiroprácticos, están las víctimas indirectas, que son aquellos que han renunciado al tratamiento médico convencional para luchar contra una enfermedad o contra una infección. Porque si realmente funcionara, sería medicina. Es decir, la medicina absorbe todo aquello que funciona, que cura. Y bueno, aquí vamos a acabar ya. Dos cositas más. Dos cositas más. Recuerden todo esto. Fíjense qué nombres hay, ¿no? Terapia floral, oligoterapia, numerología, medicina antroposófica, auriculoterapia. ¿Qué esa sabes quién la usaba? La Penélope Cruz. ¿Y esta la orinoterapia? Esa es un poco asquerosa. Pero se usaba hace muchos años. No, es un poco asquerosa y la practica... La practica... La actriz esta americana. No, y este, el nuestro... Alfaro. Chusmary Alfaro. Que le conocéis en la televisión. Sí, y la recomendaba en el TV. Es una cochinada, ¿no? Directamente. Consiste básicamente en beberte tu pis. Claro, cuando resulta que tu pis es lo que tu organismo desecha. Es una cochinada. Pero bueno, Chusmary Alfaro... Pero una zona muy bonita, ¿no? Eso del aurasoma, por ejemplo... Y terapia biomagnética y la visualización. ¿Qué narices quiere decir la visualización? Igual te tienes que imaginar cómo es tu hígado. No lo sé. El aurasoma, la geobiología, que en realidad es... Los zauris, ¿se acuerdan? O los labdomantes, esos que iban buscando agua. Pues es lo mismo, pero con el cuerpo humano. Bueno, pues todas estas... Están, como ven, la homeopatía, la acupuntura... La citoterapia en el sentido de que tengan cuidado. No vayan y compren hierbas y las tomen con algo que... Y están medicándose a la vez, porque puede haber interacciones. Esa citoterapia es un timo. Bueno, hay productos, digamos, en arborrecerías que tienen una actividad terapéutica. Hay otros que se ha creído durante mucho tiempo que la tienen. Y luego se ha demostrado que no. Incluso algunos que han provocado enfermedades por sí mismo. De todas formas, la citoterapia es o ha sido el origen de muchos de los tratamientos farmacológicos actuales. Lo que sucede es que en los tratamientos farmacológicos actuales sabemos realmente lo que tenemos en cada una de las pastillas. Sabemos la cantidad y la concentración adecuada. Mientras que en muchas de las hierbas no sabemos realmente lo que hay allí. Y no suele haber una única sustancia, sino que al ser realmente algo que ha estado vivo, puede tener sustancias muy diversas. No sabemos ni la dosis ni lo que tienen. Y por lo tanto puede perjudicarnos por la dosis y porque interactúe con algo, ¿no? Porque tenga algún elemento perjudicio. Bueno, yo les recomiendo la abrazoterapia. Y la risoterapia también. Descaradamente, ¿eh? Descaradamente les recomiendo la abrazoterapia. Del resto no pongo en la mano el fuego. Bueno, ya vamos a acabar... Y vamos a acabar con esto es lo que nos pasaría en un universo alternativo. Esto es solo una urgencia, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? RTA. Bresa de armas. Suspecting internal injuries. Semicuos. Encuentos. ¡Chau! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Bueno, no es un rioja, pero lo parece, ¿no? Así que ya lo saben, si una terapia es cualquier cosa de estas, es un timo. Bueno, bueno, casi, casi, casi. Ya vivimos ni sin vacunas ni antibióticos, con comida cogida directamente de la naturaleza y comiéndonosla sin ningún tipo de control. ¿Cómo lo llamábamos a eso? ¿Y cuánto vivíamos? Pues, bueno, llegaríamos a los 30 años. Pues aquí, de esta sala, me parece que quedarían uno ahí atrás. ¿Hay alguno que tenga menos de 30 años? Sí, hay alguno menos de 30 años, ese, ¿no? Y alguno más. ¿Alguno más quedaría por accidente? Porque es la media, ¿no? Pues eso, ténganlo en cuenta cuando se pasa esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que hayamos... Ya nos hemos alargado mucho, pero... ...dobas aburridos. Esperamos no haberles aburrido y... ¿Hay preguntas? Pues eso. Estamos a su disposición. A ver, yo tengo experiencia. A ver. Tengo una artritis que era hace años. He estado 20 años con medicinas, la clásica, la tradicional. Sí. Ninguno. O sea, he seguido con colores fatal, fatal, fatal. Empecé hace cuatro años con tratamiento biopático y estoy fantásticamente bien. Y no se echaba, ¿eh? No se echaba. Es verdad, perdón. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Denle al botón. A ver, me parecen ustedes muy poco respetuosos. Con todo. Se han hecho chufla de todo. Y hay experiencias de muchas cosas. Yo escribiría un libro sobre los médicos. Porque tengo una experiencia negativa total. Y ustedes han chuleado. Bueno, no era la intención. No era la intención, pero... La intención es reírnos de las cosas que realmente no tienen ningún fundamento y que usted se haya mejorado. Estoy seguro que sí. Cuidado con... Pero no, porque es científica la homeopática. Pero, ¿y qué base científica tiene? Simplemente por... Yo trato con un médico. Ya, pero que alguien sea médico no quiere decir que sea científico necesariamente. Claro. El problema, el problema... Vamos a ver, el problema, por ejemplo, es que los médicos son humanos como todo. Y como entre los periodistas y entre los arquitectos hay médicos buenos y médicos malos. ¿Pero todos? No, es que los homeopatas son un porcentaje reducidísimo de los médicos. Vamos a ver, todas las pruebas científicas que se han hecho de la homeopatía... Y no quiere decir que usted no esté mejor. Porque hay muchas cosas por las que podemos estar mejor y que no juega la homeopatía. Entonces, las enfermedades tienen ciclos. Y las crónicas van con puntos en los que está uno peor, otro mejor, otro vuelve a subir. La tradicional no tenía esos momentos. Pues porque hay enfermedades con las que todavía no hemos llegado a conseguir una satisfactoria... Un satisfactorio de tratamiento. Pero aún así, su experiencia personal, si hubiese otros cien, otros mil y estuviese hecho de una forma reglada... Es decir, supiéramos exactamente cómo estaba antes, cómo está ahora, qué cambios ha habido en su vida... Eso es ciencia. Lo de que yo me sienta bien o me sienta mal, muchas veces es un tema subjetivo. Yo me siento bien cuando gana el atleti, igual, por ejemplo, me está doliendo un pie, pero ese día no me entero. Y al día siguiente sí. Entonces, la medicina, como cualquier ciencia, tiene que basarse en una cosa muy sencilla. Si queremos validar un tratamiento, hay que hacer lo que se llama un ensayo clínico. Tiene que ser el tratamiento comparado con algo, que ya sepamos que tiene una actividad. No tiene que saber ni el paciente ni el médico lo que están tomando. ¿Por qué? Porque si no, influye lo que se llama el sesgo de, igual, la ilusión del médico, porque está dando algo que cree que va a ser muy útil, o la ilusión del paciente, que confía en el médico. Es decir, tiene que ser de una manera en que no intervengan los sentimientos. Lo más asépticamente posible. Claro. Entonces, eso la homeopatía, por ejemplo, que lleva 200 años y más de 200 estudios, no ha demostrado nunca nada. Nunca nada. Lo cual no quiere decir que usted no esté mejor. Y me alegro, además. Si hay un estudio, ¿le podrán responder? Bueno, pues que nos responda, claro que sí, ojalá. Lo único es que todas las evidencias en las revistas científicas y ya, por ejemplo, The Lancet lo decía en 1905, pedía que demostraran un solo estudio. No hay ni un solo estudio demostrado, ni un solo estudio de que la homeopatía funcione. Ojo, eso no quiere decir que individualmente no nos funcione. Es como cuando la gente va a Lourdes o a Fátima. Hay gente que se siente mejor. Claro que sí. Pero es que influye. El creer que algo nos va a curar o nos va a sentar bien, influye. Yo creo que el sábado voy a estar muy bien porque no trabajo, voy a relajarme y si sale un día tal. Y eso influye en mi estado de ánimo y en cómo me siento. Es decir, la experiencia de una persona es un tema subjetivo. Para validar algo tiene que haber una experiencia que además está arreglada, cómo se controla. No existe esa experiencia. No existe. Sí, pero la experiencia existe. Pero mire, por ejemplo, cuando hubo las pulseras power balance o las pulseras magnéticas, es exactamente lo mismo. Había gente que decía que se sentía bien. Cuando se hacían experimentos de doble ciego, los efectos se diluían. La homeopatía puede ser como una religión. Podemos creer en ella, pero por mucho que creamos una religión, el que sea verdad o no, ya es otro cantar. Y en este caso tenemos herramientas para saber que es un tema que no tiene ningún tipo de utilidad. Salvo para el bolsillo de la farmacéutica o las farmacéuticas que venden homeopatía y para la gente que la prescribe. Que muchas veces puede ser con muy buena voluntad, pero no conciencia. No conciencia y hasta cierto punto no con necesidad. Vamos a ir rápidos porque luego tendremos... ¿Qué días? ¿Por ahí hay una mano? Aquí, aquí, ahí y allí y luego ya veremos, porque no sé si hay más manos. A ver, contestando el problema este de un problema de artritis, yo conozco a una persona a la que un homeopata le curó un problema de infecciones de orina, que parece absurdo. Infecciones de orina. El problema era que esta amiga mía tenía una situación de estrés terrible. Se sentaba a estudiar 400 horas seguidas sin ir al baño y eso le provocaba infecciones de orina. O sea, el médico de la sanidad pública, que tenía 10 minutos para atenderle, pues no se enteraba de este problema y lo único que hacía era recetarle antibióticos. Mientras que el homeopata, por supuesto, con una buena factura, pues le dedicaba una hora de tiempo. Claro, en una hora de tiempo, pues a alguien le puedes detectar otro tipo de problemas y ayudarle otra manera. ¿Qué debemos aprender de eso? Pero esto no quiere decir que la homeopatía funcione. Lo que pasa es que hay casos en los que, a lo mejor en vez de un medicamento, hace falta dedicar más tiempo. Claro que sí. Claro, más dinero en la sanidad pública. Lo que solo se consigue es pagando más impuestos. Lo mejor del tratamiento suele estar en el cerebro de... Aquí, en la quinta fila, cuarta fila. Sí. Levanta, por favor, el micrófono y... Levanta, gire el micrófono y denle al botón blanco. Y si no, no oyen los que... Si no, no oyen. A ver. Hola, buenas tardes. No, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi opinión es que en el campo de la curación estamos todavía en mantillas. El médico en la actualidad, pues es como un mecánico que arregla las partes físicas de nuestro cuerpo. Pero no nos podemos cerrar a todo este tipo de experiencias que trabajan más en el plano espiritual y que consiguen resultados. Quizás no se... Perdón. Sí, sí. Quizás no se pueda demostrar todavía, como hace 600 años tampoco se podía demostrar que existía América. Pero no quiere decir que no existiera. Entonces, vamos a darle un poquito de tiempo y darle oportunidades. Porque si se están consiguiendo resultados, yo no me voy a cerrar a eso. Pero la homeopatía, ¿sabes cuántos años lleva de tiempo? Quiero agradecer doblemente el haber venido hoy. Primero porque le voy a pedir el teléfono a esta señora para que me dé esa información que tiene. Y segundo porque creo que me ha ahorrado, pues no sé, 20 o 30 euritos que quería ir a ver a Faimino y cansado. Ah, pues muy mal. Con los graciosillos que habéis estado, pues mira, me los he ahorrado. Muchas gracias. Pues igual podemos dedicarnos a esto. Un aplauso también por eso. Sí, señor. Bueno, una cosa, una cosa. ¿Tiempo? ¿A qué llamamos tiempo? Por ejemplo, la homeopatía lleva más de 200 años y sigue igual. Es decir, no ha avanzado absolutamente nada. Siguen haciendo lo mismo. Y siguen curando cero. No me diga que no muere la gente con tratamientos médicos. Claro que muere. Claro, pero... Claro que muere. Claro que muere, pero mire... Y millones, millones. No, no, millones no. Pero todo eso está... Millones no. Millones no mueren con tratamientos médicos. Vamos a ver. 1.900... 1.900... ¿Habéis cogido los datos que habéis querido? No, no, 1.900. 2 ejemplos... Disculpe. Para nada. Y muchas gracias. Vale. Ya todos mueren. Tranquilos. Todos vamos a morir. Vamos a morir todos. Lo que pasa es que gracias a la medicina, hace 100 años vivíamos 40 años y ahora vivimos 80. Por supuesto, la medicina tradicional o la... La medicina... No, no, hay una medicina. Es necesaria también, es necesaria. Es que cualquier cosa... Pero cualquier cosa que funcione... No, 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 no. No, 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 no. Pero es que no funcionan. Pero si estamos tirando 40.000 millones de euros al año en basura... Vamos a ver. El que no lo quiere ver, no lo va a ver. O sea, no vamos a seguir con esto. En Estados Unidos ha habido dos agencias gubernamentales, dos agencias dedicadas a la investigación de las terapias complementarias que se han gastado cientos de millones de dólares desde 1980 y algo. Han estudiado la homeopatía, la acupuntura, la iridología y muchísimas de esas prácticas que teníamos ahí. El objetivo de esas agencias, que están fomentadas por los propios homeópatas, acupuntores y demás, era desarrollar nuevos tratamientos y decían que les faltaba dinero. Han gastado decenas de millones de dólares en los últimos 30 años. ¿Cuántos tratamientos han desarrollado? Cero. El problema es ese. El problema es que no podemos decir, como se dice, ahora está muy de moda el decir, hacen falta más estudios. Pero hay algún momento en el que si hay 3.000 estudios que dicen que algo no funciona, habrá que tomarse en serio los 3.000 estudios. Vamos a seguir tirando dinero en vez de investigar en otras cosas. Y si vivimos más y mejor, no es por ninguna de esas terapias. Es por una mezcla de vacunas, que como dice la OMS, son lo que ha salvado y salva todos los años más vidas en el mundo. Antibióticos, quimioterapia, trasplantes. Hablando vacunas, la medicina y los antibióticos. Hace unos años, hace no tantos años, tenías un problema del corazón, tu corazón no funcionaba y te morías porque tu corazón no funcionaba. Ahora existe el trasplante del corazón. El control de los alimentos, nunca hemos comido más seguros y todas las medidas de higiene, las aguas residuales van a donde van y bebemos agua potable. Hay gente que se muere en el mundo porque no bebe agua potable. Entonces, todo eso nos salva la vida. Ni el reiki, ni la iridología, ni los pases mentales han salvado nada. Los personajes que vivían en tiempos de la Biblia con un dios que les daba maná, vivían 40 o 30 años y sufrían dolores por todo. La fe es libre, pero la ciencia tiene que ser demostrada. Y un ejemplo más, China, de donde vienen muchos tipos de medicina tradicional china, tibetana, el tema de la acupuntura. Hasta que no entró en la medicina, vivían 40 o 45 años en la mayor parte de la población. A partir de entrar en la medicina es cuando tienen una esperanza de vida similar a la nuestra. Es decir, ¿qué hacía la acupuntura o qué hacía el tratamiento con polvos de cuerno, de rinoceronte o de hueso de tigre? Nada, no hacía nada. Ni sigue haciéndolo ahora. Cuando Mao Zedong estuvo enfermo, no quería que le trataran con esa basura de la llamada medicina china que estaban exportando a Occidente. Porque él lo consideraba un timo. Era una manera de ganar dinero el país y de ganar prestigio. Pero él no era tonto. Hace dos días, uno de los grandes charlatanes ibéricos, promotor de todas estas tonterías, ha tenido un problema. No ha ido a su homeópata, acupuntor y didólogo. Se metió en un hospital público y dijo, opérenme y ayúdenme, por favor. Sí, uno que ve de plantas... Un tipo, uno de los que ha ganado más dinero, ganó más dinero en el mundo, operando psíquicamente. Eso que les he dicho, que no se opera, sino que en realidad se simula que se opera. Cuando estuvo malo, había sacado tanto dinero de la gente que él vivía en Brasil, pero podía permitirse viajar a California y que le operaran en el hospital o a la clínica privada más cara de California. No se sometió a uno de sus colegas. Es decir, tengamos también en cuenta eso. O sea, si usted cree en la homeopatía, pues vale, no tengo nada que decir, cree en la homeopatía. Pero si usted cree en la homeopatía y tiene un problema y le han dado una medicina, siga tomando homeopatía, pero siga tomando, por favor, la medicina. Por si acaso. El problema no está en el paciente. El problema está en la persona que al paciente le dice cosas que no tienen ningún fundamento científico. No abandone la medicación. Tome la homeopatía si quiere, pero no abandone la medicación. Pero no abandone la medicación. Eso es peligroso. No abandone la medicación. Siga los consejos de su médico. Y si quiere creer en su homeópata, tómelo de la homeopatía, pero no abandone la medicación. O sea, que está mejor desde que usa la medicina más la homeopatía. Porque la medicina no la dejó. Ah, vale. Bien. Perfecto. A ver, por favor. Perfecto. A ver, allí, sí, allí. Sí, soy yo. Yo soy una señora que me he puesto ayer la vacuna de la gripe. Yo mañana. Muy bien. Y sigo todas las normas que me manda mi médico de la Seguridad Social. Me parece que toda la colección de alternativas y de terapias que ustedes han puesto en el panel, las han metido todas en el mismo saco y no es el mismo saco. Yo creo que son un fraude el 99,9% de ellas. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La medicina occidental, que es la que yo llevo y la que tienen ustedes, se piensa que el ser humano es un ser principalmente químico. Es decir, a mí me duele el estómago, me dice el médico, tienes un exceso de ácido, tienes que tomar una base para contrarrestarlo y quedarte en el equilibrio. Más o menos. Luego, si tengo una apendicitis, pues me la quitan y se acabó. Pero la medicina oriental estudia al ser humano también como un ser sometido a todas las fuerzas de la naturaleza, a la gravedad, al magnetismo y a otras muchas cosas que también nos hacen efecto al ser humano. Entonces, yo quisiera saber si la medicina occidental está en contacto con los buenos médicos, no con los santones de la medicina oriental, porque lo ideal sería que se nos considerara a los seres humanos tanto física como químicamente. Por otra parte, también me parece que habéis sido muy frívolos a la hora de presentar el tema. Porque un tema que podía haber sido muy serio, lo habéis convertido en una discoteca. Bueno, solo... Vale, muy bien. Lástima, porque la música no... Pero le voy a decir, no hemos mezclado al tuntún las pseudoterapias que había ahí. Están cogidas del informe del Ministerio de Sanidad y las que nos entraron de las 130. Es decir, no hemos dicho, esto es una pseudoterapia, lo ponemos aquí. Eso está en un catálogo de pseudoterapias del Ministerio de Sanidad Español de 2011, que dice que ninguna de esas prácticas cura nada. Eso es para empezar. Sobre la pregunta. Sí. La pregunta que ha hecho sobre la medicina tradicional china, supongo que se refiere. Sí. Y la medicina, la única, la medicina, la que funciona. Yo no le pongo lo de occidental, porque en todo el mundo se utiliza la misma medicina. Aparte de eso, cuando cualquier cosa en la medicina tradicional china se demuestra que es eficaz, lo absorbe la medicina. Es decir, la medicina tiene cosas de muchos lugares diferentes y tradiciones diferentes, pero tiene que estar demostrado. La medicina no considera a la persona como algo ajeno a la naturaleza. De hecho, cuando usted va al médico, seguramente le preguntarán cosas por antecedentes, por viajes, por dónde vive, cosas de esas. O por lo menos deberían preguntarle eso. Es decir, que tiene en cuenta realmente el ambiente, tiene en cuenta la relación con los animales. Es decir, es una medicina holística. Es decir, tiene en cuenta todo lo que es de la persona, desde su profesión, sus hábitos, cualquier cosa. Es decir, que en muchas de estas pseudoterapias, por mucho que te dediquen mucho tiempo, a veces ni te lo preguntan. Es decir, van a cosas muy concretas, van a pensar cómo tienes la lengua, cómo es el pulso, cuatro cosas más, y cuáles son tus signos o tus síntomas. Entonces, la medicina absorbe todo aquello que está comprobado, que es reproducible, que es verosímil de cualquier otro tipo de medicina, vamos a decir, de estas que hemos metido aquí en el saco. Sobre el tema de la frivolidad, lo hemos hecho apuesta. Porque cuando tienes que enfrentarte a timadores, lo mejor es la risa. La risa destruye. La risa es como el agua con la roca. Cuando uno se ríe de algo, se da cuenta de lo risible que son esas cosas. Y la mayor parte de estas cosas que hemos visto aquí, las cuatro que hemos elegido, no solo son risibles, es que son ridículas. La primera, la homeopatía, se carga todos los principios y teorías de lo que es la química y la física. Se carga, evidentemente, cualquier ciencia que tenga que ver con la medicina. Es decir, se pasa por el forro el mínimo sentido común. Es decir, ahí no hay nada en lo que tomamos. Mi compañero se acaba de meter no sé cuántas cápsulas y está como nuevo. Espera, espera, espera. Tenía que estar casi casi... Que ahora si me tomo un vino, el problema es que lo mezcle con alcohol. No, no pone nada. No pone nada. No pone ninguna contra. Pero los fármacos de verdad, si yo me hubiera tomado dos o tres pastillas fuertes y tomo alcohol, puedo tener un problema serio. Vamos a ver, él decía, hablaba de los principios de la homeopatía. Y los principios de las otras que hemos comentado se basan en que hay una serie de señores con poderes mágicos. Porque detectan unas energías que ninguna máquina detecta. Es como si yo digo que estoy viendo flotar sobre todos ustedes un dragón. Y ustedes me dicen, no vemos ningún dragón. Y digo, porque ustedes no lo ven, pero hay un dragón aquí en medio. Y está volando. Pues hay dos. Mira, hay dos. Hay dos. Un dragón y una dragona. Así no nos pueden acusar de sexistas. Tenemos que acabar en un minuto. Hay dos dragones. Demuéstrenme ustedes que no existen esos dos dragones. Eso es lo que Sagan decía en la paradoja del juego del dragón en el garaje. Si yo digo que detecto una energía, tendré que demostrar que existe esa energía. Si esa energía es indetectable por métodos objetivos, seguramente esa energía no existe. Y seguramente me la he inventado yo para hacer negocio. Un amigo nuestro fallecido recientemente, el periodista Pepe Cervera, solía decir, por ejemplo, que no había mejor idea que inventarse una enfermedad. Porque luego te puedes inventar el remedio y sacar el dinero a la gente a la que le has diagnosticado la enfermedad inventada. Y ahí entraríamos con toda la gente que tiene, entre comillas, alergia a las ondas. Pero eso es otra historia. Volviendo a eso, ya acabamos. No nos hemos querido reír de ninguna persona porque las personas son respetables, pero las tonterías no son respetables. Pero nos reímos de las tonterías. Porque las víctimas de las pseudoterapias son los pacientes que van a la homépata, al médico, al acupuntor, al reiquiólogo y al otro. ¿Y qué tenemos que recomendar? Que no vayan. El próximo jueves, escuchéis al ponente que va a ver aquí, porque tiene que ver con lo que los jueces dictaminan cuando a uno le han timado y va a reclamar a la justicia que le han timado. Es decir, cuando, por ejemplo, imagínense que yo voy, y este caso es real, voy a la justicia porque me han dicho, he ido donde un señor, que me ha dicho que tengo que hacer X, que me cuesta mucho dinero, un ritual X, y que él me va a imponer las manos porque así me va a curar el cáncer. Y yo muero de cáncer. Y mi familia decide demandar a ese señor. ¿Qué creen que diría la justicia española? Que soy demasiado ingenuo y que la culpa es mía. Bueno, ¿a ustedes les parece eso justo? A mí no. Porque la justicia está para proteger al débil, y en ese caso el débil soy yo, que me están aprovechando. ¿Por qué? Eso lo explicará Fernando muy bien, ¿no? ¿Por qué ahí no me protege la justicia y si me hace, perdóname Guillermo, el timo de la estampita, Guillermo, me protege la justicia? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues la semana que viene, si les parece, Fernando Frías, que es abogado y es asesor del Ministerio de Sanidad para estos temas, creo que nos va a dar una conferencia muy interesante. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Tienes broncas de mucho cuidado.